Buenas, buenas, pues bueno, en esta ocasión te vengo a traer un tutorial, mira, tú eres una persona a la que le gusta tener su Whatsapp abierto en la computadora Pero pues hay varias personas donde tú vives, no quieres que vean tus mensajes, tus conversaciones y simplemente te da flojera cerrar la sesión, luego volver a iniciarla Mira, aquí te voy a traer un tutorial para bloquear la pantalla o para bloquear o ponerle contraseña a Whatsapp web, ¿no? Todo esto es gracias a la nueva actualización de Whatsapp web, no lleva ninguna extensión, no lleva absolutamente nada de eso Todo es totalmente oficial, no te van a banear, no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Y como lo estás viendo ahorita en pantalla, dice el bloqueo de pantalla está activado, ingrese tu contraseña para usar Whatsapp web Si yo no ingreso a mi contraseña, no me va a llegar ningún, bueno, me van a llegar mensajes y toda la cosa, pero no se van a ver Y de hecho no pueden ver mis conversaciones hasta que yo introduzca mi contraseña Vamos a introducirla, es aquí, le damos aquí, aquí, es esto, es un poquito larga, así que bueno, ahí está Le damos en desbloquear Esa no es, aquí me faltó un número, le ponemos en desbloquear Y como ven, ahí está, ¿no? Como ven ya me deja acceder a mis conversaciones, yo aquí tengo la mayoría archivado para que no puedan ver absolutamente nada Pero bueno, ¿cómo se hace todo esto? Vamos a entrar a whatsapp web, bueno, a web.whatsapp.com, a donde tú entras para entrar a whatsapp.com Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir aquí donde vienen los tres puntitos Vamos a buscar donde dice configuración Y después de todo esto buscamos el apartado donde dice privacidad Aquí viene pues lo básico, ¿no? Como lo que viene en tu teléfono Ahora de última vez y en línea, foto, información, confirmación, duración Lo que nos va a importar es la última opción Bloqueo de pantalla Aquí viene Cuando esté activado deberás ingresar tu contraseña para desbloquear whatsapp web Si la pantalla está bloqueada no se te mostrarán notificaciones Cuando cierres sesión se desactivará el bloqueo de pantalla Bueno, aquí como lo ven tenemos bloqueo de pantalla activado Vamos a desactivarlo, vamos a poner nuestra contraseña Privacidad, bloqueo de pantalla y vamos a activarlo Al momento pues te va a pedir una Bueno, al momento de activarlo te va a pedir una contraseña Vamos a ponerla un poquito más fácil Le ponemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dice que son de 6 a 20 A 128 caracteres Así que le ponemos 4 y 5 No, vamos a ponerlo otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Igual abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le ponemos aquí, le damos en ok Y ahora podemos poner la opción De cuánto tiempo queremos que pase Para que se active el bloqueo de pantalla Si lo queremos después de un minuto Después de 15 minutos O después de una hora Aquí esto pues dependerá Pues de cada cuánto utilices el whatsapp web Y si vas a estar activo todo este tiempo Vamos para atrás Y ahora supongamos que no quieres dejar Todo este tiempo ahí que transcurra Tu sesión abierta de whatsapp Vamos a ir aquí donde vienen los 3 puntitos Configuración Atajos del teclado Y vamos a irnos hasta abajo Donde dice bloquear pantalla Aquí como lo ven Tienes el acceso directo Para bloquearla Directamente cuando tú quieras Puedes bloquear whatsapp web Cuando tú quieras Cuando vayas a salir Cuando vayas al baño Cuando tú quieras Simplemente en windows Es control alt l En mac no sé Si encuentro el comando Por aquí te lo voy a dejar Pero si quieres bloquearla De inmediato cuando quieras Es control alt l Ok Vamos a salir aquí Vamos a darle En nuestro teclado Control alt l Déjenme lo aprieto Ahí está Control alt l Y como lo ven De inmediato Pues me manda esta pantalla Que dice bloqueo de pantalla Está activado Y no nos va a dejar acceder A menos de que pongamos Nuestra contraseña Ahora ¿Qué podemos hacer En caso de que Por ejemplo Tú pusiste contraseña Y como a mí Se me olvidó la contraseña Ya no sabes ni qué hacer Simplemente es muy fácil Puedes ir al whatsapp De tu teléfono Y le das En donde dice Los tres puntitos Dispositivos vinculados Y cierra sesión En este navegador De esta manera Pues lo puedes hacer Directamente desde tu teléfono Ahora si no lo quieres hacer Directamente desde tu teléfono Aquí te tiene un botón Que acabo pues de descubrir Que viene Cerrar sesión Cierra sesión Desde aquí Y en automático Te va a mandar A tu pantalla Cuando vayas a vincular Tu teléfono Que te aparece aquí Un código QR Te va a mandar A esa pantalla O sea no se va No se van a mostrar Prácticamente tus datos Y bueno Vamos a poner Nuestra contraseña Le damos en desbloquear Y como ven Pues accedemos A los mensajes Para enviar mensajes Y cosas así Si tienes alguna duda De que Por así decirlo Mientras esté bloqueada Me mandan un mensaje Y aparece la notificación De que por ejemplo Margarita O María Dice Hola buenas noches ¿No? ¿Cómo estás? Pero nadie quiere Que vea este mensaje Esto es completamente seguro De hecho vamos a hacer La prueba Para que veas Que estos mensajes Pues no llegan Voy a bloquear La sesión Control Alt L Me voy a mandar Un mensaje A mi Whatsapp Simplemente entro aquí Déjenme Me busco Aquí estoy Le ponemos Hola Por ejemplo Le voy a dar En enviar El mensaje Ya se envió Bueno de hecho A ver déjenme Entro acá Aquí Aquí Y aquí Para que vean Que esto pues es Totalmente seguro ¿No? Me voy a enviar Otro mensaje Hola ¿Cómo? ¿Cómo estás? Me envió El mensaje En mi teléfono Ya se Bueno ya Se escuchó Que me vibró El mensaje Pero en la computadora No marca Absolutamente nada Vamos a Entrar aquí A iniciar sesión 1 2 3 4 5 6 Le damos En desbloquear Como vemos Aquí está el mensaje ¿No? Dice Hola ¿Cómo estás? Pero nunca me apareció La notificación O sea Este es un proceso Totalmente seguro Y como te digo Esto es Totalmente Pues de Whatsapp ¿No? No te van a banir Por usar este Este método Es totalmente seguro Y bueno Puedes hackearlo Sí Pero pues ya vas a Ocupar de mañas Cosas que a lo mejor Ni sabes Pero bueno Esto ha sido todo Si te gustó el video Suscríbete Comenta Comparte Nos vemos en la siguiente En un próximo video Mi nombre es Jorge Romero Y recuerda que subo Video cada semana Adiós